Si yo a Cuba le cantara Le cantara una canción Tendría que ser un son Un son revolucionario Pie con pie, mano con mano Corazón a corazón Corazón a corazón Pie con pie, mano con mano Como se le habla a un hermano Si me quieres, aquí estoy ¿Qué más te puedo ofrecer? Encantado de saludarles A todas y a todos Soy Juan Manuel Navarro Vecino de Gabá Barcelona Y deseo explicarles Cómo viví la cena En solidaridad con Cuba Que tuvo lugar ayer 27 de mayo del 2023 Debo decir que Fue muy satisfactoria la cena Vi el trabajo voluntario De personas que están todo el año Luchando y mostrando su solidaridad Con el pueblo cubano Encantado de la música Que tuvo lugar Del baile después de De la cena Y debo decir que Estuve Muy a gusto En compañía De compañeras y compañeros Que hablamos un poco De la situación política Y que disfrutamos De la ensalada Del pollo Y de los postres Y quiero mostrar Mi solidaridad Con los hermanos y hermanas Del pueblo cubano Y exigir Que se acabe El bloqueo criminal Que está Sufriendo El pueblo cubano Deseo expresar Mi solidaridad Y reconocimiento A la labor Desarrollada Por las organizaciones Que trabajan En Cataluña Con mucho esfuerzo Y sacrificio Están realizando Actos Y actividades Para llevar Al pueblo cubano Toda clase De solidaridad Y de afecto Así que Estuve muy contento Y satisfecho De participar En la cena Les agradezco De corazón Que mantengan El ánimo Fuerte Y que tengan Esperanza Para que Se acabe De una vez Por todas El bloqueo Muchas gracias A todas Y a todos